¡Hola! Bienvenido, bienvenida a mi canal. En este vídeo voy a compartir la solución a un problema con Camtasia Studio que estaba arruinando las pistas de audio de mis vídeos para YouTube. Antes de continuar, me gustaría invitarle a que se suscriba a mi canal, me dé un like, comparta el contenido y active la campanilla de notificaciones. ¡Muchas gracias! ¡Empecemos! Otá sechi es mi programa favorito para grabar y editar la voz de mis vídeos. Cuando el proyecto está listo, lo que hago es exportarlo a un archivo con formato MP3 para luego importarlo en Camtasia Studio. Pues bien, el problema es que una vez producido el vídeo, la intensidad de la voz es sensiblemente inferior al archivo original. Al principio no me di cuenta y creí que la culpa la culpa era del procesamiento de vídeo de YouTube. Pero varios vídeos después descubrí que era el propio editor el que estaba reduciendo la ganancia. Lo cual me dejó bastante desconcertado porque lo hace de manera automática sin ni siquiera informar al usuario. La solución es aprovecharse del efecto de audio llamado nivelación de volumen para volver a aplicar la reducción de ganancia que en mi caso particular es de 3 decibelios. Primero, haga clic sobre el botón Efectos de audio. Segundo, seleccione el efecto de nivelación de volumen y arrastre y déjelo caer sobre la pista de audio con la que está trabajando. Tercero, para aumentar sólo X decibelios la ganancia de la pista de audio seleccionada y no aplicar ninguna compresión, elija el modo personalizado y luego establezca un valor de 1 para ratio o índice de compresión, 0 para threshold o umbral y el número de decibelios que le gustaría aumentar a la ganancia o gain. Tenga en cuenta que como la onda de la pista de audio no estará nunca por encima de 0 decibelios, se aplicará la ganancia establecida sin nada de compresión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!